qué tal amigos cómo están hoy vamos a ir a comprar una cinta rim tape y unas válvulas para preparar las llantas tubeless si se dan cuenta en el vídeo anterior vimos ahí la llanta WTB y el día de hoy voy a comprar los otros componentes para irla armando y ahí les vamos mostrando en el vídeo el proceso ¿qué tal amigos? vamos a empezar el proceso de hacer estas llantas tubeless las dos que habíamos visto en el vídeo anterior la Continental Trail King y la WTB vamos a colocar el rim tape mucho cuidado para que recuerden que siempre para poner el rim tape deben de empezar uno o dos rayos por delante de donde va la válvula para que cuando terminen igual terminen uno o dos rayos después donde está la válvula y quede bien sellados aquí vamos por el tercer intento de tubelizar la llanta aquí pueden ver los restos de de la cinta tubeless opción encontrar en internet de poner cinta aislante porque la válvula no sellaba apreté la válvula todo lo que pude pero la verdad se dañó bueno no se dañó más bien se salió se salió el orificio del rim está un poquito grande y la válvula no me alcanzo a sellar cabe aclarar que para esto solamente hice una vuelta con la cinta tubeless ahorita tengo cinta tubeless yo creo que no alcanza nada más para una vuelta pero voy a hacer un experimento recorte un poco de cinta cinta americana les muestro esta cinta tubeless pues parece cinta americana solamente que con digo no menosprecio que está hecha para tubeless y tiene este parece cinta americana pero negro no tal vez se ve con un poquito más de pegamento a ver si lo puedo enfocar bien ahí está a ver si se ve la cinta tubeless por dentro aquí está donde está la marca de un orificio para los rayos pero bueno esta es la segunda vez este es el segundo rollo de cinta que bueno no rollo de cinta más bien la segunda cinta que uso tubeless para tuberizar este rim es con la llanta que ya conoce no la WTV vigilante entonces ahora para este tercer intento de tubeless vamos a ocupar estas válvulas las conseguí por internet estas válvulas me parecieron muy buenas aparte trae otras gomitas diferentes parece ser que para rim es Mavic en este caso a mí lo que me gustó es que tienen un tope ya estas válvulas no van a salir por el orificio no está tan grande como para que salgan estas válvulas lo que si tal vez voy a usar son las gomas más grandes redondas porque si se dan cuenta mi rim no es cuadrado es redondo otro problema que vi es que cuando terminaba de montarla pues si sellaba todo estaba bien pero si le ponía aire con la bomba de mano vean que esa pues es en horizontal ponerle aire y pues por más osea yo intento no mover la válvula pero aún así se llega a mover un poco y cuando hacía eso se salía todo el aire se empezaba a salir el aire de la válvula y aunque la apretara y la apretara no, no se resolvía el problema lo que voy a hacer ahorita es con la cinta americana vamos a ver que tal queda le voy a dar dos vueltas al rim y van a quedar tres capas en el orificio de la válvula del rim entonces ahí yo espero que con eso ya logres hallar más estas nuevas válvulas yo creo que ya conseguimos ahora si tubelizar la llanta bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.